Con respecto a la entrada ya con fuerza de este invierno, de esta estación de lluvias, es importante resaltar las medidas de higiene y de protección que debemos de implementar tanto en nuestros hogares como en nuestros centros de trabajo. Y también, ya que estamos siempre bajo la alerta y el influjo de la pandemia de COVID-19, como mantener también las medidas de prevención que se imponen ante esta situación. ¿Ya se pueden estar imaginando la complejidad? Sí, la complejidad. Esto no es complicado, esto es complejo. Complejo en la medida en que diferentes factores tienen que ser integrados dentro de un análisis de cada uno de nosotros para establecer nuestro plan de protección. Eso es importante. La primera línea de defensa somos nosotros mismos. Somos la defensa también de nuestros mayores, de nuestros adultos mayores y también somos la defensa de los niños. Ellos viven en una situación de vulnerabilidad, no son vulnerables porque los podemos proteger, pero para protegerlos necesitamos considerar esas condiciones de vulnerabilidad. Repasemos entonces. Estamos en medio de la pandemia de COVID-19. Estamos ya muy claros de cómo esto se tiene que prevenir. También tenemos múltiples recursos en cuanto a números de teléfono, a posibilidades de atención que tenemos, pero sobre todas las medidas que debemos de guardar para mantener esta enfermedad lejos de nosotros. Muchas de estas medidas también nos van a servir para las otras enfermedades. Algunas personas ya se están quejando, por ejemplo, de las nubes de moscas, del aumento de la infestación, se dice. Una cosa es la infección y otra cosa es la infestación. La infestación se refiere a lo que es la abundancia de vectores. En este momento, los mosquitos, los zancudos, empiezan a reproducirse de manera muy activa. Las moscas también. ¿Y qué tenemos? Las probabilidades de que las moscas nos traigan enfermedad diarreica y que los zancudos nos traigan algunas otras enfermedades. También es posible de que tengamos infestación por algunos zancudos que no son vectores. No son vectores porque no transmiten. Por ejemplo, el culex es un mosquito que anda durante el día y que nos está molestando. Pero si nos pican, hay que tener entendido de que es mejor que no nos piquen. Primero, por lo molesto. Y segundo, por la probabilidad que sea, si es de noche, el que transmite la malaria. Y si es de día, el que transmite las demás enfermedades transmitidas por vectores. Las lluvias también son la ocasión de la leptospirosis, de las enfermedades diarreicas. Entonces, a todo esto hay que tenerle mucho cuidado sin bajar la guardia de lo que se refiere el COVID-19, la epidemia que causa el coronavirus. Tiendo siempre nuestra vista puesta en cómo mantenernos a salvo, en cómo prevenir lo que es el COVID-19, la enfermedad producida por el coronavirus, recordaremos la necesidad de mantenernos alejados por lo menos dos metros de toda otra persona cuando andemos en la calle, que usemos nuestra mascarilla, que usemos lo que son las medidas de higiene como lavado de manos, el uso del alcohol. Pero sobre todo, y como nos recomiendan la Asociación Médica Nicaragüense y la Unidad Médica Nicaragüense, tratar en lo posible de no salir de la casa. Esto es posible cuando no tenemos mayores compromisos para traer el pan a la casa. A veces las mismas necesidades nos hacen ir a la calle, pero podemos hacerlo siempre y cuando nos articulemos bien. Fíjense bien, esto es un asunto de organización, esto es un asunto de solidaridad, de ponernos de acuerdo. Si tenemos algunos clientes o marchantas, como dicen en el mercado, es decir, gente que son clientes habituales, me puedo poner en coordinación con ellos para saber cuál es la mejor manera de evitar la exposición necesaria. Ahora, si me toca andar de puerta en puerta o estar en los semáforos, también me puedo coordinar, sincronizar con las demás personas que están ahí para que entre todos guardemos las debidas medidas de prevención. Los demás, en su caso, los demás y que tienen las condiciones para quedarse en casa sin necesidad de salir, pues hay que aprovecharlo. En este país es una gran bendición, es una gran fortaleza que la familia lo pueda hacer. Incluso en cualquier familia que alguien tenga que estar saliendo, hay que tomar muy seriamente lo que son las medidas de higiene con esta persona. Incluso a veces, aunque sea duro, el aislamiento de esta persona dentro de la casa, que no esté cerca, por lo menos unos tres metros, de las demás personas, porque recuerden, se tiene que pasar entre una y dos semanas para darse cuenta si esta persona que salió fue contagiada o infectada, como dicen. Entonces, si va a estar saliendo, se puede hacer un plan de aislamiento. Lamento que tenga que ser así, pero así es la única manera que podemos estar seguros de que no se contagió y que al contagiarse no es un portador sano. Es decir, no va a desarrollar la enfermedad, pero la puede transmitir a los demás miedos de la familia. Entonces, hay que trabajar el tema del aislamiento, crear las condiciones. Es difícil, es difícil sentimentalmente, moralmente, hasta físicamente, porque a veces no hay espacio en la casa, pero tenemos que arreglarnosla para que esto lo podamos hacer y así poder seguir las actividades económicas que aseguran los ingresos necesarios para mantener a la familia. Entonces, con el COVID-19, con el coronavirus, seguimos manteniendo todo eso que nos han aconsejado las asociaciones médicas, lo que nos han aconsejado desde el Ministerio de Salud también, ¿verdad? Y todos aquellos que están preocupados por que esta pandemia no se siga reproduciendo y también de que logremos mantener el nivel de contagio a una proporción que pueda ser manejada por el sistema de servicios de salud. Eso ha sido la tónica, eso ha sido el común denominador en todos los países. Mantener el brote, la pandemia en cada país, que a esta altura de la epidemia, aquí en Nicaragua, es en racismo, es decir, que pique y se extiende, que si llega a una casa no va a ser solamente una persona, sino que van a ser varias. Si llega a un centro de trabajo no va a ser una persona nada más, sino que van a ser varias. Y guardemos pues lo que son las medidas para que esto no ocurra.